La Secretaría de Cultura de Hidalgo, mediante la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Coordinación de la Red Estatal de Museos de Hidalgo, invitan al personal que trabaja en diversos espacios culturales en el Estado a participar en el Programa Nacional de Capacitación y Actualización de Museos. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, y su objetivo es colaborar en red con las entidades culturales de los diferentes municipios para atender las necesidades de fortalecimiento de habilidades, conocimientos y competencias. Lo anterior, para promover el pensamiento crítico, las buenas prácticas museísticas, el trabajo colectivo y mejorar los procesos al interior de sus instituciones. A manera de cierre, se han calendarizado las actividades del tercer curso en fechas previas al Día Internacional de los Museos. De la siguiente manera, del 13 al 17 de mayo de 2024, se lleva a cabo el curso Introducción a la Gestión y Producción de Exposiciones, teniendo dos sedes para su realización, el Auditorio Salvador Toscano de Lina, Casa Sola Sin Número, Ex Convento de San Francisco, Colonia Centro, y el Centro Cultural del Ferrocarril General Ignacio Mejía Sin Número, Colonia Morelos, ambos en horarios de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Además, con el propósito de promover la convivencia entre la comunidad del sector, se realizan recorridos a otros museos de la capital hidalguense, como son el de Mineralogía, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Fototeca del INAH, el Foro Cultural Efraín Rebolledo, el Cuartel del Arte, así como el Centro Cultural del Ferrocarril, los días 15 y 16 de mayo en diferentes horarios. Cabe mencionar que la Red Estatal de Museos de Hidalgo prepara una celebración para el Día Internacional de los Museos 2024, que se llevará a cabo el viernes 17 de mayo en la Sala de Espera del Centro Cultural del Ferrocarril, a partir de las 13 horas, cuya programación está integrada por los diálogos entre museos a las 13 horas, con la finalidad de compartir experiencias del circuito regional de actualización de museos y sobre acciones cotidianas, y en punto de las 14.30 horas, la presentación musical de guitarra clásica para fomentar la apreciación de este género artístico. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.